Trump y Merkel, sobre escuchas telefónicas al menos tenemos algo en común, quizá. Este viernes el presidente de Estados Unidos. Donald Trump finalmente se refirió a su acusación de que Barack Obama, su predecesor en la Casa Blanca, interceptó sus comunicaciones en la Torre Trump, bromeando que él y la canciller alemana Angela Merkel tenían algo en común, tal vez. Un reportero alemán le preguntó al presidente por qué la Casa Blanca había citado un informe de Fox News en el que se afirmaba que la agencia de vigilancia británica GCHQ había estado acostumbrada a interceptar la Torre Trump durante la campaña electoral. Trump no se disculpó con el gobierno británico después de que dijo que el informe de la vigilancia del Reino Unido era ridículo. En cuanto a Merkel, que se molestó al enterarse que las filtraciones de Edward Snowden de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos había intervenido su teléfono, Trump dijo que al menos tenemos algo en común. Trump pareció irritado al ser cuestionado por el reportero alemán, en el último giro de una controversia de dos semanas iniciada por sus tweets de madrugada en los que afirmaba que el presidente Barack Obama había ordenado que se escuchara su teléfono el pasado año. Miembros de alto rango de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado han dicho que no hubo escuchas telefónicas en la Torre Trump. En el encuentro con la gobernante alemana, Trump además criticó a las naciones de la OTAN que no pagan su parte justa por su defensa, mientras se mantenía al lado de Merkel. Dijo que muchas naciones deben grandes sumas de dinero en cuotas no pagadas a la organización. Estas naciones deben pagar lo que deben, dijo Trump durante la rueda de prensa conjunta entre los dos líderes. Sin embargo, el presidente también expresó su firme apoyo a la alianza de la OTAN, tras haber planteado preguntas sobre su utilidad y relevancia durante su campaña electoral. El gobierno alemán quedó muy por debajo de su objetivo de la OTAN del 2% el año pasado, llegando al 1,19%. A pesar de que se ha comprometido a impulsar el gasto en defensa este año, Alemania no cumplirá su cuota tampoco en 2017.